Mi gusto es, y quién me lo quitará, solamente el Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte jovencito, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, pero chiquitito yo te de, seguir los pasos a donde estés, aunque me den de balazos. Tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es. ¡Órale viejito, vente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!